Oh, Jehová, Señor nuestro Amén Jorge Candario, que el hermano sana Gracias, mi amor, soy Dios Oh, Jehová, Señor Señor nuestro Cuál glorioso es tu nombre Toda la vida Has puesto tu gloria Sobre mi cielo Grande es tu obra Cuando veo Gracias, mi amor La luna y las estrellas Que tú Por más de los cielos y la nubes Grande es tu obra de hoy Que tú eres nuevo con nosotros A pesar de las situaciones Grande es tu obra de hoy Gracias, mi amor Gracias, mi amor Grande es tu obra Estoy con Jesús Con Jesús, con Jesús Con Jesús Estoy en la luz 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 Estoy en la luz 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 Gracias.